Música Bueno, a raíz de que pusieron una antena ahí al lado, yo me he enfermado. Al principio, eso fue en el 2013, me comenzaron unos calambres por los dedos del pie derecho. Eso me fue caminando, me destruyó los nervios del tobillo derecho, siguió para arriba, me destruyó el nervio de la rodilla y ya tengo eso en la cadera y en el cuerpo entero se me ha subido hasta el cerebro. Estoy destruida, tengo mi cuerpo destruido. Los tejidos del abdomen, del muslo con el abdomen, eso ha perdido fuerza. Yo no puedo mover nada, no puedo mover ni siquiera los dedos de los pies. Es como una anestesia que tengo en el cuerpo. Me ha destruido. Una antena de la compañía, claro, pero es una cosa demasiado fuerte. ¿Se ha denunciado a veces? Sí, lo denuncié, eso fue pasado hace varios años por el programa de Alex. No, ya de ahí para acá no, eso fue en el 2013 que me comenzó este problema y miren los años que van ya. Yo estoy sin auxilio, necesito ayuda porque económicamente yo tuve que hasta hipotecar la casa para asistir a un médico de medicina natural. Y ahí se me fueron un dinero y eso, las hipotecas, cuando uno no puede pagar, tiene que comenzar y seguir para adelante. Y entonces eso ha sido un desastre económico para mí. ¿Ha recibido alguna ayuda? No he recibido ninguna ayuda. La compañía debe asistir al problema que yo tengo. Ellos tienen la obligación, porque es un daño criminal lo que yo tengo en mi cuerpo. Y ellos son los responsables de lo que yo tengo. Deben acudir a resolverme el problema, porque ellos son los responsables de lo que yo tengo. Tengo los nervios destruidos, el cuerpo, los órganos. ¿Qué tipo de medicación? No, yo lo que estoy tomando es pastillas para la presión, nada más. Que es un medicamento de la otra, o sea, por el problema de, no por ese problema, sino por lo que uno sufre. Tú sabes que casi toda la gente está sufriendo de presión alta. Y eso. ¿Necesitas ayuda médica? Yo necesito ayuda médica y la compañía que responda con la ayuda económica para yo asistirme y ver si tengo mejoría. ¿Desde qué tiempo ha estado usted asistiendo? Desde el 2013, me comenzaron, me comenzó por el pie derecho. Y se, el, la, mira, los brazos, estos brazos, los brazos. Mira, el brazo izquierdo está más delgado que el derecho. Y así está la pierna. La pierna está destruida también, porque la pierna izquierda está más delgada que la derecha. Es inverso que está. Uno es el brazo y otro es el pie, la pierna. Pero eso, a mí me dieron, me comenzaron unos temblores antes de anoche que llamé la hija mía. Y eso me removió la cabeza. Yo tengo los calambres en el cerebro. Yo tengo los calambres en el cerebro.